Buenas noches, Julio. Pensábamos que ya no salía, Julio. ¿Cómo está Radio Sónica? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches y muchas gracias. Un gusto, Julio. Aunque sea esta pequeña entrevista, queríamos saber un poquito de vos. Sabemos que también, bueno, es un placer tenerte principalmente y saber... Acá te presento a Sebastián Trota, a Analia, a la doctora, a Analia Rinaldi. Un gusto, Julio. Un placer que estés en nuestra mesa con nosotros. Así es. Un gusto, Sebastián, Analia. Gracias. El placer es mío. Bueno, muchas gracias. Queremos recordarte, queremos recordarle a la gente que vos sos empresario, aparte de Pastas Oralí, y ayudás a muchísimos comedor en toda la provincia, en todo capital, y bueno, aparte tenés Pancitas Llenas, que es una fundación, ¿no? Contanos un poquito vos. Sí. Bueno, Pancitas Llenas es un proyecto de ley para terminar con el hambre en la Argentina. Exacto. Creo que es un megaproyecto, una bandera que tenemos que levantar entre todos, por eso les agradezco el espacio para comunicar este mensaje. Viene a raíz de nuestra experiencia de ayudar a 100 comedores por semana. Muchísimo. Estamos dando una donación a 100 comedores por semana, pero nosotros pensamos que como el argentino solidario, el empresario también, y muchas veces no se sabe cómo llegar a los comedores. Entonces, por eso pensamos el proyecto Pancitas Llenas, que es un puente que estamos llevando al Congreso, para que todos los empresarios que tuvieron la bendición, la suerte de trabajar bien en pandemia, puedan colaborar con el 0,04% de sus ventas, que sabemos que es muy poco, y sin embargo entre todos podemos hacer mucho porque estaríamos abasteciendo de forma permanente con calidad nutricional a todos los comedores del país. Muy bien. Sí, la verdad que excelente todo lo que están haciendo y lo del proyecto también. Bueno, en lo que pueda yo ayudar, pueden contar conmigo, Julio. Bueno, ya están ayudando, ya están poniendo su 0,04, que es lo mejor que pueden poner, que es el espacio, es el apoyo, es comunicarle a la gente, toda la gente que nos está escuchando, si conocen algún comedor o algún merendero, díganle que se metan en las redes de Soñadores Unidos, que es la Asociación de Comedores o de Pastas Olarí, que ahí está, por un lado, el proyecto, por si lo quieren mirar, y por otro lado, la forma de sumarse a las marchas virtuales que estamos haciendo. Todos los terceros miércoles de cada mes hacemos una marcha virtual donde vamos sumando comedores para llegar con este mensaje al Congreso. Exacto. Sí, porque si se trata de un proyecto solidario, no podemos ir presencialmente a contagiarnos ni a contagiar a los demás. Entonces, hacemos marchas virtuales. Sí, te escucho. ¿Cuánta gente está con vos en esto? Porque vos solos no, seguro que hay una... No, no, la presentación y el apoyo... Claro, principalmente la presentación del proyecto es por la Asociación de Comedores, que hay 1.200 comedores inscritos en el proyecto de Pancita Llena y en la Asociación de Comedores, que están acompañando el proyecto. Y también, como nos pidieron que demos una imagen de consenso, nos pidieron sumar a algunos empresarios. En principio nos dijeron 8, pero nosotros a la hora de la presentación llevamos 38 y ahora somos más de 50 empresarios que nos están acompañando en esta presentación. También, si escuchan empresarios, pueden escribirnos y sumarse nada más. Tienen que decir que apoyan el proyecto de Pancita Llena y con eso es suficiente. No tienen que donar nada. Si sale la ley, salen para todos los que tuvimos trabajo en pandemia. Buenísimo. ¿A dónde tienen que seguir? ¿Pancita Llena es nada más? ¿El link o algo? A las redes de... Sí. Sí, a las redes de Soñadores Unidos o de Pastas Oralí. Perfecto. En cualquiera de las redes pueden escribirnos. Si es empresario, decir que apoya el proyecto. Nosotros después lo llamamos. Y si es comedor o merendero, va a encontrar las instrucciones para participar a través de un link en la marcha virtual que son los terceros miércoles de cada mes. O sea, mirá vos. O sea que este miércoles no, el que viene. Claro, el que viene sería... El miércoles. El que viene no, el otro. No, el otro. ¿Y este proyecto desde cuándo está? ¿Cuánto hace que lo quieren sacar? ¿Hace mucho o no? Nosotros lo presentamos en octubre. Del año pasado. Y la verdad que el mensaje para los amigos diputados, que sabemos que tienen mucho trabajo, porque en estos momentos la verdad que hay que gobernar la pandemia. Seguro. No debe ser nada fácil. Pero lo que le pedimos es que traten de darle prioridad al hambre de nuestros chicos. Así es. Porque en estos momentos creo que es lo más importante. Sí, sí, no hay nada más importante. Combandir el virus y por otro lado combatir el hambre, principalmente el de nuestros niños. Así es. Así es. Muy bien. Hermoso mensaje. Vamos a seguir nombrándote para que la gente sepa, porque nosotros también estamos con el merendero, como te dije antes, los peques de Jesús ahí en la Ferrere Partido de la Matanza, que la verdad que esos chicos realmente necesitan. Vamos a compartir también. Hace seis años que estamos, así que vamos a seguir compartiendo y apoyándote en esto, ¿sabés? Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Así es. Porque si todos haríamos algo, y la verdad que tendríamos un mundo mejor. Exacto. Y bueno, ahora estamos pidiendo muy poquito. Como decían nuestros mayores, un poquito cada uno, no hace mal. Exacto. Te despedimos con un aplauso, y estamos muy orgullosos de vos de lo que hacés, ayudando a tantos comedores por semana, esos cien comedores por semana. Vamos a seguir diciendo todo lo de que es pancita llenas acá y todo. Así que bueno, te agradezco, Julio, porque a las diez nos vamos. Gracias, Julio. Un abrazo y muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias por lo que haces. Un aplauso. No, al contrario. Gracias. Gracias a vos. Este aplauso es para vos. Gracias. Bueno, y un saludo a todos los oyentes, ¿no? Que nos hacen el aguante, lunes tras lunes. Sí, gracias a todos los que nos están escuchando. Y bueno.